Bueno Alba, experiencia Bake Off. Lo primero, ¿cómo recibes la noticia de que te ofrezcan este proyecto? Bueno, pues me llaman y me dicen, Alba, se está estudiando un talent, se está cocinando un talent inmediato ya, divertido, pionero, estupendo y maravilloso, en una cadena líder. Pero no te puedo decir cuál. Y entonces yo me quedo muerta y digo, sí quiero, sí quiero. Por lo que sea te pilló bien. Sí, me pilló bien, me pilló bien. Y entonces dije, quiero, quiero. Y me dijeron, bueno, pues entonces te llamamos la semana que viene que ahora vamos a pasar el elenco a la cadena y si nos dan el ok te llamamos. Y entonces yo toda esa semana, ay por favor, venga, por favor, virgencita, no sé qué, mis dioses budistas, tal, mi rosario, por favor, ganesa, tal. Y de repente me llaman y yo no sabía si coger, porque es lo típico que te pueden decir, porque me dicen, te vamos a llamar para sí o para no, no te preocupes que no te dejamos colgada en el aire. Y digo, la llamada puede ser para no. Y entonces lo cogí, tal. Albi, que sí, que tal. Ah, por favor, me muero aquí. Y nada, me acuerdo que estaba en un centro comercial y se enteró hasta el apuntador. Y digo, ah, qué alegría, qué alegría, ay, 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 ay. Y ya casa mi hijo, ay, tal. Bueno, y él me ha emocionado, vamos, vamos, varillas, chocolate, venga aquí. Para él un regalo, vamos, ahora. Claro, exacto, vamos. Pero y tú con la repostería, ¿cómo eras? Bueno, pues bien, porque yo hice como un cursito hace 1.500 millones de años, cuando nació mi hijo. Y yo qué sé, por las hormonas me tenían ahí como loca, pero claro, no volví a coger una varilla más en 12 años. Entonces, de repente, pues hombre, alguna noción tenía, no era como el que quiso meter un plato en la radio. Pero creyendo que era el microondas, no fui yo. Pero, ostras, es que esto es un nivelazo que no te lo crees, ¿eh? Es que vamos a toda pastilla y hemos subido el nivel, pero brutal. Va a ser algo que es muy inspirador para el espectador, porque van a alucinar cómo, con esfuerzo, con trabajo, dejándote la piel. Aquí da igual que seas famoso, mira, cariño, todos los demás también lo son. Aquí no eres nada especial, aquí te pones el mandil y a mancharte las manos. Y no sabes cómo, con constancia y trabajo, cómo vamos todos mejorando y cómo vamos haciendo cosas brutales. ¿Y cuál dirías que es tu punto fuerte para el programa? Mi punto fuerte es la creatividad. En las pruebas más técnicas, pues es que, chico, a mí copiar no se me da bien. Yo nunca he sido, esto lo tienes que hacer igual, pues no me da la gana, yo eso no lo quiero igual. Y no me gusta ir como la masa. ¿Y de eso opinaba el jurado? Pues claro que me rebeló, cari, claro que me rebeló, pero ya sabíais con qué nos jugabais las cartas, no podéis decir que no. Y entonces luego ya la parte creativa, cuando me dejan esplayarme y hacer mis movidas y tal, bueno, disfruto. Y ahí es donde doy yo el do de pecho, es mi punto fuerte. ¿Y cómo era trabajar con tus amigas? Porque tú al final tienes aquí a tu grupito también de amigas en las cocinas. ¿Cómo es eso? ¿Descubriste quizá un lado malo de esta de miras tenja de cómo es cuando hay que competir? Lado malo no, porque por ejemplo Rocío, es que es más pancha, es que es buena, digo chica, sea ambiciosa, guárdate el rodillo para ti, no compartas ella. Yo comparto con todos, señora, que esto es una competición. Entonces claro, es que se pasa de buena, de verdad, o sea, cuanto más la conozco digo chiqui, es que en la vida a veces nos pasan las cosas porque somos demasiado buenos tontos. Entonces nada, yo la estoy ahí, que tengo un poco de colmillo, una cosa es esto, pero luego cuando entramos en los fogones, o sea, afuera somos todos muy compañeros, pero luego en los fogones no hay amigos. Bueno, pero yo con Rocío sí yo nos prestamos las cosas y tal, pero digo a los de fuera, ¿no? Hablando con los de Rocío, claro que con Rocío muy bien, siendo ella la que te da todo. Claro, ¿no? Y yo a ella, pero claro que quiero decirte que con todos me llevo muy bien, pero luego, oye, yo en el momento de cocinado estoy para mí, luego si tengo tiempo pues ya voy. Para la familia, ¿no? Para la familia, exacto. Ah, para que tú venías curtida también de realities, porque tú sabías, sabías y sabías. Sí, pero es otro rollo, ¿eh? Pero esto es otro rollo, porque esto es un talent que tú no te quedas aquí a dormir ni nada, ni te enseñan los entresijos más y tal, pero de repente haces cosas. Que no es estar ahí tumbado en un sofá o en una cama hasta que te nominan y hasta luego y no se quede. No, no, es que aquí tienes que venir, trabajártelo, llegas a tu casa, te lo estudias, ponerte vídeos, llamar a tu primo que sabía hacer rosquillas, que me toca esta semana, el convento de tu pueblo. Ay, Dios mío, los mantecados. O sea, lucha, lucha y lucha. Hay que estudiar fuera estando en casa. Hay que estudiar mogollón. Yo ahora mismo llevo un mes que no sé quién vive en mi casa, no sé si se han colado personas, si se han ido personas, no sé cómo funciona nada. Yo solo abro la ducha, me ducho y me vuelvo aquí. A las 6 de la mañana. Exacto. Y venga, y la cocina flipas. Yo todo el rato, yo llego y obsesionada y esto tal, y les hago probar cosas, esto, no sé qué. Y os gusta esta mezcla tal y ya no pueden más. Ya no quieren venir a mi casa. Mi hijo ha aborrecido el dulce. Atención, tip, exacto, exacto. Si queréis hacer dieta o queréis que vuestros hijos no coman azúcar, meter bacon a saco, poneros a cocinar hasta que lo aborrezcan. Si es que es lo mejor, lo mejor para una terapia de choque es aborrecer, ¿no? Pues así estamos. Y ahora eres chica de televisión española. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es ese cambio? La verdad te diré que es que me emociona que me digas chica de televisión española. Ay, por favor. Sí, me gusta. Me gusta. Es como ser mix. Porque además todo el mundo es, he dicho mix, no, miss. Es como que todo el mundo te felicita. O sea, debe de ser algo importantísimo. O sea, yo lo sé, yo lo sé, pero es lo típico que, oye, me han cogido en lo más de lo más, ¿no? Porque todo el mundo, en televisión española, qué fuerte, en televisión española, en televisión española, tal. Y además ahora que televisión española va como un tiro, ven a hacer talents chulos, tal, programación brutal y todo eso, pues la verdad estoy... Hombre, igual podemos atribuirte también a ti un poquito de este éxito porque ahí donde estás hay éxito. Ay, qué bien. Pues te lo agradezco. Pues me lo atribuyo. Exacto, me lo atribuyo. Es que me tenéis a mí y yo también. Doy buena suerte, cariño. Y esto lo vamos a petar. Larga vida a Beikoff y larga vida a televisión española. Así que muy bien. Después de esto, ¿qué te gustaría? ¿Qué? Pues quedarme, ¿eh? Hombre, quedarme aquí haciendo algo. Son los fogones, quizá los otros fogones tan y marías también. Pues yo qué sé, oye. ¿Has visto cómo hablan aquí de la programación? Es que aquí muy bien. Son muy dulces. Son dulces. No, no, pero son duros, ¿eh? O sea, te dicen esto tal, esto alba muy mal, no sé cuántos, pero sin ser ofensivos. Que es que ahora ya, claro, si no te ofenden, te quedas asustado porque estamos en una sociedad, estamos mal acostumbrados. Claro, si no te atizan es como, ay, por favor, no. Pero son duros, duros. No sé, no sé, tampoco tiene que ser todo talent. Puedo volver a mi papel de colaboradora, ¿no? Mañaneros, con Jaime Cantizano, esa cosa tan bonita de señor, lo bien que habla, que cuando estoy en mi casa babeo, ahora estoy aquí cocinando. Pero que te quiero decir que habrá un huequecillo para mí en algún sitio. No quiero por pedido. Por favor, petición. Querido Reyes Magos, me quiero quedar en Televisión Española, punto, beso o salvo a Carrillo. Tú te pegas a Terelu y a donde vas Terelu vas tú. Yo me pego a Terelu, hombre, pero perdona, Terelu está en Mañaneros, pero, pero, a ver, no voy a decir una cosa, yo a Terelu quiero mucho, pero podemos bajar también la media porque es que ahí tienen, no, no, porque es que he visto la mesa, he visto la mesa y son todos, Terelu es la más joven. Hombre, la gente joven, que yo ya me siento mayor en algún, no sé qué sitios. Mira, Generación Z, nosotros también tenemos. ¿Sabes qué es Peck, por ejemplo? ¿Peck? Sí. ¿Qué es Peck? Claro, hay que empezar a meterte en el lenguaje Generación Z, Peck, por el culo. Ah, ¿por el culo? Cuando algo está muy bueno, por ejemplo, tus postres, como están muy buenos, dices tú, esto por el culo. Esto por el culo, esto es Peck. Ah, pues yo lo voy a empezar a decir. Tú, por ejemplo, ser madre, ¿sabes qué es ser madre? Milf, milf. No, pero ser madre es cuando haces algo muy bien y dices tú, es que está, es ser madre. Ah, ser madre, ah, qué fuerte. Tú, por ejemplo, tú no le dices, eres muy madre. Yo soy muy madre, te como a tu cara. Y si eres mucho coño también. Sirvo mucho coño. Oh, madre mía, vale, vale, vale. Pues fíjate si yo ya eso, es que abajo un poco la media, pero hay que bajar la media. Personas de 30 años también podemos hablar y comunicar y contar, ¿sabes? Así que mañaneros, refresquemos. El Alvacarrillo está deseando trabajar. Deseando trabajar, por favor. Y luego aquí en las cocinas, tú que eres muy guerrera, se te ha salido así un poco la vena también de... Hombre, vamos a ver, que yo soy yo, a ver si tú te crees que a mí me cambian de... El zorro pierde la cola, pero no sus hábitos. No, pues claro que ha habido momentos de tensión que he pegado a algún acote y a algún bufido. Y abrazos y amor y todo. Pues como hace todo el mundo. A ver, es que luego la gente va de estupenda y todo el mundo se enfada, todo el mundo quiere, todo el mundo ríe, todo el mundo llora. Y si no tienes un problema y eres psicópata, háztelo mirar. Y a mí la gente que es lineal y que ni sube ni baja, a lo mejor tiene una patología. Tú viajas experimentada. Yo, claro, yo muñequitos de cera no quiero. A mí me gusta la gente potente, que vive. Pues hombre, todos tenemos llantos, risas, arriba, abajo y pa'l centro y pa' dentro. ¿Y algún descubrimiento de tus compañeros? Pues mira, descubrimientos todos. Pero por ejemplo, a Pachi le he cogido un cariño enorme. Qué divertido es, qué tío más majo, qué cosa. Me persigue, le gusto, la verdad, pero es mayor. Levanta simpatía. Y yo edadismo, edadismo no tengo, pero, Jopé, no sé, no sé. Dios vida, ahora mismo no me hace falta, pero ya que acabe el programa no se sabe, que ya sabéis cómo son. Hay que guardar contactos que nunca se sabe. A la chorbo agenda, Pachi. Y luego es que en general todos son maravillosos. Luego con Anita Boyer, que también he ido por ahí de consorte de tenista, cuando empecé a su relación, yo les he visto nacer los dos ahí, venga, que ahí estaban todo el día en el cine. Digo, chicos, no paráis nada más que ver películas, si no son un hotel. Ellos tienen un partido. Claro. No, ellos, yo nada, yo nada, yo fuera. Un par de pelotas es por ellos. Exacto, digo, chico, a ti que te cuide otra. Y entonces te quiero decir que todos, Yolanda Ramos, que es que me río hasta cuando, pero por favor, que estamos en momentos que son críticos, que van a echar a alguien y la tía me hace reír, o en un momento que te están echando la bronca y la tía dice algo crítico y te meas, y digo, por favor. Empezaron a hablar y ya estaba la tía escojonada. No, 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 es que es tremenda, es que es una cosa, pues todos, 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 los, los, el jurado, todo, 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 me río por no llorar, o sea, todo el día, todo el día riéndome, es una cosa, tengo los abdominales marcados de reírme. Oye, mira, pues que has ido a uso y todo el día, pues vente, pues vente aquí. Bueno, a mí me encantaría, mira, para la siguiente temporada. Pues venga. Famoso no soy, pero chica. Está igual, pero te hago famoso ahora mismo, bésame. Ah, ya está, mi nuevo amor. Lo que pasa es que, bueno, habría que trabajarme yo un poco, porque a mí creo que se me nota un poco, pero chica, pueden decir, Alba, tan desesperada, que ya mira lo que os he hecho. No, tan desesperada, no, perdona, Alba, tan inclusiva. Ah, efectivamente, un 10. Desesperada, no, porque tú eres un 10. Touché, touché. Bueno, Alba, cariño, pues un placer deseando verte ya en los fogones y a ver, a ver lo que nos sorprendes. Igualmente, por favor, tenéis que vernos que vais a flipar. Oh, no, tranquila. Y para que yo te diga que vas a flipar, es que vas a flipar. Miedo me das, porque tremendo. Un beso, cariño, muchas gracias. Gracias.